¿Estás empezando a crear contenido y no sabes si lo estás haciendo bien o mal? ¿No tenés a quién preguntarle y a quién decirle, che, este es el camino que tengo que seguir o estoy haciendo cualquier cosa y no me va a llevar a ningún lado? Te entiendo el 100% porque yo me encontraba ahí hace 3 años cuando empecé a crear contenido y hace poco me llegó mi queridísima placa de YouTube de los 100.000 suscriptores que acá está. No quería dejar de hacer un video sobre esta placa porque a qué youtuber no le gusta mostrar su hermosa placa, pero no quería hacer un video común y corriente sino que quería dejar alguna reflexión. Así que en este video que sé que es algo inusual y que la gente de mi comunidad normalmente me busca por lo que son libros, recomendaciones de libros de desarrollo personal, quiero explicarte qué cosas hubiese tenido en cuenta y hecho distintos al momento de crear contenido que hoy después de 3 años y 100.000 suscriptores en YouTube las aprendí para que no cometas los mismos errores. Este es el video sin duda que me hubiese gustado ver cuando estaba empezando a crear contenido. Bueno, como les dije hace poco me llegó la placa de los 100.000 suscriptores, estoy muy muy contento. Es un hito, un milestone muy importante para cualquier creador de contenido. También te mandan una carta de la gente de YouTube diciendo ¿Recordás tu suscriptor número 100 y tu suscriptor número 1000? Seguramente recuerdes también tu suscriptor número 100.000. Hay 100.000 personas que por alguna razón pasaron por tu canal, dice la carta, y decidieron quedarse, ya sea por la recomendación amigo o una recomendación del propio YouTube, pero por alguna razón se quedaron y forman parte de lo que hoy es la comunidad que fuiste creando. No es fácil crear contenido, así que quiero dejarte acá mis lecciones a tener en cuenta para saber si lo que estás haciendo está bien o está mal. La primera lección es que tenés que crear mucho, mucho contenido al principio. Puede que estés en la duda primero de si hacerlo bajo tu propia marca personal, tu nombre o crear una marca. Yo estuve en la misma duda, al principio el canal se llamaba Compartiendo Libros. Después dije no, eso me limita únicamente a hablar de libros, quiero hablar de otras cosas. Así que lo cambié a mi marca personal, lo cual me permitió justamente hablar de otras cosas como este video que estás viendo hoy. Así que mi recomendación es tenerte una marca personal donde puedas hablar de lo que te guste. Si después querés algo súper súper específico, hacete otro canal súper específico sobre esa temática. Sin embargo, para crecer más rápido en YouTube y en cualquier red social, lo mejor es apuntar a un nicho específico y decir voy a crear contenido para esta gente. Ahora bien, elegiste si la marca o la marca personal. Elegiste si a un nicho o vas a hablar de cualquier verdura. Lo que te recomiendo es que hagas mucho, mucho contenido. Sí, que crees mucho contenido al principio, sobre todo al principio. Si podés subir mínimo una cosa al día, mejor. Hoy en día con los videos en formato vertical, los podés aprovechar para subirlos en múltiples plataformas. Aprende también donde está tu audiencia. Sin embargo, recomiendo la omnipresencia, es decir, estar presente en todas las redes sociales, hoy lo podés hacer. Hay inteligencia artificial que te permite hacer eso también. Así que esa es mi principal recomendación. Crea mucho contenido. ¿Por qué? De esa forma vos vas a ver estadísticas y poder observar qué es lo que la propia gente te está diciendo por medio de esas estadísticas. Es decir, si hay un video que se vio mucho, capaz esa es la temática de la cual necesitas hablar más seguido. De repente ves un video que explotó, podés analizarlo. A ver, ¿fue el tema del video? ¿Fue la portada del video? ¿Fue el título que elegí? No, hay mejor práctica que la propia de subir mucho, mucho contenido. Entonces, la mejor forma de crecer es hacer mucho para tener mucho de lo cual evaluar. No te preocupes por los suscriptores. No te preocupes por las visualizaciones. No te preocupes por los me gusta, por los comentarios. Esa es la segunda lección. No vas a poder caerle bien a todo el mundo. Entonces, ya que no le vas a poder caer bien a todo el mundo porque créeme que somos muy muchas personas, mejor sé vos mismo. Yo al principio no era yo mismo. Estaba queriendo aparentar ser algún creador de contenido que me inspiraba. Pero bueno, los usaba de ejemplo y decía, ok, quiero comunicar como lo hacen ellos. Me costó encontrarme y vas a pasar por eso seguramente también. Encontrar tu forma de comunicar. Pero lo mejor que podés hacer es ser auténtico con vos mismo. ¿Por qué? Porque la gente lo nota. La gente se da cuenta cuando sos auténtico o no con ellos. Cuando te mostras tal cual como sos o cuando estás mostrando una cara que no sos vos. Entonces, no te preocupes por caerle bien al resto porque no le vas a caer bien a todo el mundo. Y esto es una cuenta. Si ellos tienen ganas de seguirte tal cual como son, te van a seguir. Créeme que va a haber mucha gente que te va a querer seguir. Hay otros que no le vas a caer muy bien y no hay nada que puedas hacer contra ellos. Así que vos seguís creando contenido. Que esos números no te cambien. Hay métricas vanidosas que se llaman, que métricas que realmente hoy en día no tienen valor. Como el número de suscriptores. Esto es, como yo te dije, una placa para el creador de YouTube, ¿ok? Para el que creó el canal. No dice más nada que tu cuenta llegó a un numerito. Pero hoy en día, sobre todo con tanta intervención en los algoritmos, ese número no significa que 100.000 personas vayan a ver tu contenido. Entonces, no te guíes por esa métrica. Enfócate siempre, y esta es mi recomendación personal, en ayudar a una persona. Busca ayudar a una persona con tu video. Y listo, ya está, cumpliste. Esta es una lección que a mí me encanta de la película de La Liga de la Justicia, en donde Flash no se anima a salir al campo de batalla porque dice que no va a poder salvar a todos. Y Batman le dice, no tenés que salvar a todos, ¿ok? No tenés que llegar a todo el mundo con tu canal o con tus videos. Anda y ayuda a una persona. Después volvés y ayudas a una segunda persona. Para mí, eso es lo mejor que puedes hacer. Ok, vas a querer monetizar tu contenido. Sí, en ese caso vas a tener que buscar la forma de elegir bien cuál es el nicho al cual querés crearle. De esa forma te va a permitir crecer más rápido. Ok, genial. Tercer concepto a entender, que lo aprendí mucho tiempo después. El contenido es la clave, ¿sí? No busques que sea perfecto. No va a ser perfecto. No busques sentirte súper cómodo al principio con la cámara porque no te va a salir. Entonces simplemente hacelo. El contenido es lo que vale. Si el contenido aporta valor, va a llegar a muchas personas. Quizá no ahora. Eso es lo bueno de YouTube, que es un juego a largo plazo. Es una inversión. Vas a tener videos que se van a seguir viendo porque seguramente creas videos evergreen, que se llaman, que se consumen por mucho, mucho tiempo. A no ser que sean videos virales. En ese caso, durar un tiempo y morir. No busques que sea perfecto porque si no, no vas a empezar nunca. Procura que el contenido sea bueno. Yo siempre uso el ejemplo de, hay un canal de YouTube que yo sigo, que ya me hace diferente, que tiene un video donde recomienda libros para inversión, ¿sí? Para aprender a invertir. La calidad del video es muy mala. La calidad del audio es muy mala. La cine, de embargo, tiene miles y miles de visualizaciones porque el contenido es bueno. Entonces vos enfócate en que contenido sea bueno. Es hasta incluso mejor que el contenido sea bueno, pero la calidad sea mala, a que la calidad sea buena y que el contenido sea malo. No te enfoques en la cantidad de cosas a subir. Sí, sé que te dije al principio que subas mucho. Haz un listado de todo lo que puedas llegar a enseñar y subilo. Luego van a ir apareciendo distintas formas de crear más y más y saber qué crear. Le puedes preguntar siempre a tu audiencia de qué tipo de videos quieren que crees. Así haces cosas respondiendo justamente a esas personas. Así que no te enfoques porque sea perfecto, porque no va a ser perfecto y no vas a empezar. Simplemente empieza. Agarrá la cámara, haces el listado de cantidad de videos que puedas hacer y empieza a grabar. Que salga lo que tenga que salir. Lección número 4. Cuando ya nos des abasto, porque seguramente vas a querer crear y crear y crear y crear más contenido, podés usar el tiempo de otras personas. Podés contratar personas que se sumen a tu equipo, como yo que tengo Balta, que es mi editoria Agos, que es mi community manager, que se encarguen de que este video salga a la perfección, se vea perfecto, de que llegue a tus manos y que estés viendo esto ahora. Porque va a llegar a un punto en donde no vas a poder monetizar eso. Está bien, los canales de YouTube se pueden monetizar. Sin embargo, está bueno buscar otras fuentes de ingreso a la par y ver las redes sociales como un medio para, no el fin en sí mismo. Así que lo mejor que podés hacer es buscar que otra gente se sume a tu equipo. Solo capaz que llegues rápido, pero en grupo vas a llegar muchísimo más lejos. Así que esa es la lección número 4, apalancate del tiempo de otros. Va a llegar un momento que te vas a quedar sin tiempo. La lección número 5 son las mesetas. Algo que aprendí de las redes sociales es que hay mesetas, es decir, momentos en donde se estancan los números, donde las visualizaciones no crecen, donde el número de suscriptores no crece tanto como antes. Y es normal, es común, no te preocupes por eso. Yo me pasé, no sé cuánto, el primer año entero con menos de mil suscriptores, créeme, y después de tres años cien mil suscriptores, o sea, en algún momento explotan las cosas. Yo me pasaba semana tras semana editando videos, editando videos, creando cosas nuevas, buscando qué puedo dar, qué puedo aportar para que lo vean diez personas. Y con suerte, quizá, alguna de esas diez era mi familia, que es otra cosa a entender. No porque sean tu familia tienen que gustarle tu contenido. Créeme que eso en algún momento va a llegar. En donde estés creando contenido y que no lo vea casi nadie, o que los números bajen, no te preocupes. Acordate, no te enfoques en eso, porque de hecho, en lo que te enfocas crece. Es decir, si te enfocas en que cada vez hay menos, cada vez va a haber menos. Entonces, en vez de enfocarte en eso, volvé a la lección que te dije antes de enfócate en ayudar a una sola persona. Volvé a esa vieja ley, ayuda a una persona con el video. Ayúdala y listo. Que le llegue a una persona, que le sirva a una persona. No sabes los mensajes hermosos que te van a enviar después diciendo, che, no sabes cuánto me ayudó tu contenido. Muchas, muchas gracias. Esas son mis cinco lecciones de en cuanto a creación de contenidos. Y el famoso video de mi placa de YouTube, que si la quieren ver por atrás, es simplemente una cosa en negro. Y no es de aluminio real, es una chapa. Ahí les quité un poco la ilusión. Es muy bonita igual, cualquier persona que va a tu casa y ve esto, lo va a querer tocar. Así que déjalo en un lugar donde si lo tocan, no se caigan. Bueno, espero que te haya gustado el video, que te sirvan mis lecciones, mis aprendizajes. Yo ya pasé por este camino, así que mejor que aproveches eso que yo ya viví por tres años para ahorrarte tiempo y dolores de cabeza. Si te gustó el video y sentís que le puede ayudar a otra persona que vos sabés que también está creando contenido, déjalo un me gusta. Enviéselo a esa persona, ¿por qué no? Quizá le ayude también. De uno de estos lados va a aparecer una pantalla en donde te vas a poder suscribir al canal en caso de que te guste lo que sean recomendaciones de libros, de desarrollo personal y todo lo que es emprendedurismo. Y bueno, ¿por qué no? A veces cada tanto estos tips de mis propias enseñanzas, mis propias recomendaciones. Sé que es difícil que te suscribas al primer video, entonces pasate por el canal de última, mírate uno que otro video y después podés suscribirte con el botón que queda ahí en la pantalla y te recomiendo que veas el video que también te dejamos acá en pantalla que muy seguramente te va a gustar porque te lo recomiendo el mismo YouTube. Espero verte en la próxima.